Analicemos de cerca al Realme 12 Pro Plus 5G, un equipo que busca brillar en la gama media con características muy premium como lo es un excelente zoom, así que echémosle un vistazo. Hola amigos de PortalGeek, bienvenidos a un nuevo análisis de nuestro canal. El día de hoy traemos al Realme 12 Pro Plus 5G, un equipo que ya lleva un tiempo en el mercado pero que tiene características muy interesantes. Así que comencemos un poco por sus características físicas. En primer lugar lo que vemos en la parte superior pueden ver es un altavoz de sonido y un micrófono de cancelación de ruido. Obviamente lo que destaca principalmente es su módulo de cámara, el cual cuenta con un sistema de tres cámaras principales, una principal de 50 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, un gran angular de 8 megapíxeles y un telephoto de 64 megapíxeles también con estabilización óptica que ofrece un excelente zoom de hasta 120 alcances, ya lo veremos un poco más de cerca. Además tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles aquí en la parte frontal del equipo, que también veremos un poco más en detalle. Bueno, en la parte lateral tenemos un diseño totalmente bastante sólido, se siente como de un plástico pero parece un poco de metal, pero en realidad sí es un poco plástico, igual se siente bastante sólido. El acabado es en cuero vegano, color beige, muy elegante, bastante cómodo al tacto, muy muy elegante, se percibe como un equipo bastante premium aquí con el logo de Realme. En la parte inferior tenemos la bandeja para simcar, la conexión USB tipo C y otro altavoz. Eso significa que el equipo nos ofrece sonido en estéreo con dos altavoces en cada lado. Finalmente en la parte lateral derecha tenemos controles de volumen y botón de bloqueo y desbloqueo de nuestro equipo. Lo que viene incluido con este equipo, bueno, es algo bastante sencillo, básicamente es un cargador de carga rápida, como pueden verlo aquí, es un cargador de carga rápida de 67 watts incluido y un cable USB tipo C a USB tipo A. Es lo que viene en esencia incluido. Y además de su case de silicona, que igual se agradece que venga incluido este accesorio para proteger mejor nuestro equipo. Igual así, sin nada, se ve bastante elegante y es bastante cómodo al tacto. No siente que se fuera a resbalar, ni mucho menos. Eso me encanta mucho estas texturas de cuero vegano, que son bastante elegantes. Claro que si sienten que se va a exponer un poco a los elementos o se puede ensuciar, pues ahí sí les recomiendo que usen el case incluido para proteger este bonito acabado color beige claro de su cuero vegano. Bueno, este es un equipo que sin ser el tope de gama de la serie Realme 12, es uno de los equipos que llega más cerca a la parte premium. Igual es un equipo que estamos hablando de unos 500 dólares aproximadamente, pero pues lo pueden encontrar incluso en diferentes precios, en diferentes mercados. Eso es aproximadamente alrededor de unos 2 millones de pesos, un poco menos en el mercado colombiano. Así que para que se hagan una idea más o menos del rango de precios en que lo pueden encontrar. Y bueno, ahora pasemos a ver la pantalla. La verdad es una pantalla con bastante buen brillo, bastante grande además. Es una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas Full HD Plus con una resolución de 2412 x 1080 píxeles. Una muy buena resolución con buena densidad de píxeles. Además que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, lo que la hace bastante fluida. Es adaptiva, o sea que de pronto en aplicaciones como juegos o donde necesitemos más esta tasa de refresco se va a notar mucho más. Además pues es una pantalla muy brillante ya que cuenta con 950 nits, lo cual nos da una excelente ventaja para utilizar este equipo en ambientes con mucha iluminación, en exteriores sobre todo. Así que es una excelente alternativa para el uso cotidiano. Este equipo cuenta con una memoria de 8 GB de RAM, pero también hay una versión de 12 GB de RAM. Igualmente también viene en almacenamientos de 128 y 256 GB de almacenamiento. Bueno, para consumo de videos cortos la verdad es una excelente opción ya que pues se comporta muy fluido. Entonces pues obviamente para lo que es video, consumo de redes sociales es una excelente alternativa. Además que se ven en muy buena calidad, la verdad todo lo despliega en la más alta calidad. Obviamente también dependemos de nuestra conexión a internet, pero pues excelente la verdad. Podemos utilizarlo incluso en segundo plano mientras miramos nuestro equipo en otras aplicaciones. Así que pues las capacidades de video y consumo de redes sociales son excelentes con este multitarea. Y claro, está para consumo de contenido en alta definición. Aquí tenemos un video que originalmente está en 4K. La verdad la imagen se ve excelente. Una pantalla OLED ofrece un nivel de contraste muy alto y unas capacidades de imagen muy detalladas. Incluso aquí podemos acercar bastante a la imagen y se ve muy bien. Así que pues desde cualquier ángulo de visualización es una excelente alternativa para visualizar videos, consumir contenido de diferentes plataformas en altísima calidad. Podemos ver aquí en su formato original o a pantalla completa. Apenas se distingue la cámara frontal que está por aquí en un pequeño punto donde lo podemos apenas vislumbrar. Así que excelente opción. Bueno, ahora pasemos a la parte de videojuegos. Para esta parte tenemos una excelente opción que viene incorporada en el teléfono y es este Game Mode. El cual podemos configurar de forma muy fácil y podemos ver la tasa de refrescos en que van nuestros juegos en determinado menú, en determinado momento. Podemos monitorear, desactivar diferentes funciones para que no incomode nuestra experiencia de juego. Y bueno, la tasa de refresco es sumamente fluida. La verdad es una experiencia de juego muy cómoda. Lo cual nos da una ventaja competitiva a la hora de jugar. Obviamente la tasa de refresco de 120 Hz lo hace un excelente equipo. Bastante cómodo a la hora de jugar. No se nota tanto de pronto en este momento, por lo que estamos utilizando una grabación a menos de esta tasa de refresco. Pero se pueden hacer una idea de lo cómodo, de lo preciso que es este juego en esta máquina. Bueno, todo su sistema operativo está basado en Android 14 con la capa de personalización Realme UI 5.0. Bien actualizado. Que es una capa bastante amigable. Viene con todo su ecosistema de Google. Aplicaciones preinstaladas, las necesarias. Aquí tenemos algunas preinstaladas como brújula, una grabadora, un reloj, calculadora. Una aplicación de mensajes. Sencillamente son aplicaciones muy buenas de clonar teléfono para poder transferir nuestros datos. Así que pues es un equipo que tampoco viene cargado de software innecesario. Sino con lo netamente necesario y útil. Además viene con su Play Store. Pero aquí tenemos también otro Marketplace que se llama App Market. El cual nos permite tener acceso a otras aplicaciones directamente de esta tienda. También aplicaciones locales. Es bastante cómodo por ese lado. Tenemos dos tiendas de aplicaciones. Y pues todas las posibilidades que nos ofrece el ecosistema de Google normalmente. Y bueno, claro está. Pasemos a su aspecto o uno de sus aspectos más destacados. Y es la cámara o su sistema de cámaras. Como les decía, cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles. Bastante completa. Pero además tiene un telephoto de 64 megapíxeles. Que es como la estrella de este equipo. Y aquí vemos un poco de su modo de fotografía. La verdad la cámara de este equipo es una de las cosas que más destaca. Se ve muy bien ya de por sí en el display de la cámara. Incluso en menores condiciones de luz. Se ve bastante bien. Y tiene los modos como el modo noche. Modo urbano. Un modo para tomar fotografías en diferentes espacios. Con unas excelentes reconfiguraciones. Donde podemos cambiar el objetivo automáticamente. Como si estuviéramos usando lentes. Obviamente las capacidades de video. Fotografía. Modo retrato. Para lograr un efecto bouquet. Lo que podemos utilizar lo podemos utilizar así con un aumento. Y con tres aumentos. Como pueden ver el efecto bouquet. Se ve reflejado en tiempo real directamente en la cámara. Y además bastantes modos personalizados. Desde el modo profesional. Panorámica. El modo de alta resolución. Modo película. Cámara lenta. Cámara rápida. Exposición prolongada. Video doble. Para poder utilizar tanto cámara frontal como trasera a la vez. El escáner. Modo estrellado. Para fotografiar mucho mejor cielos con estrellas. Retrator grupal. Para aprovechar mejor el objetivo gran angular. Este modo inclinar. Desplazar. Que nos genera ese efecto como de miniatura. Así que a continuación. Veamos algunos ejemplos de fotografía y video con el Realme 12 Pro Plus 5G. Y bueno. Esta es una prueba de video con el Realme 12 Pro Plus 5G. Grabando en su resolución máxima de 4K a 30 frames por segundo. Igualmente esta es la capacidad de estabilización nativa. Y su capacidad de enfocar de cerca de forma automática. Igualmente pueden escuchar como se percibe el micrófono. En este smartphone más o menos hablando unos 20 centímetros. Bueno. Esta es una prueba de video con el Realme 12 Pro Plus 5G. Grabando con la cámara frontal. En su resolución máxima de Full HD a 30 frames por segundo. Igualmente aquí pueden percibir un poco de cómo se siente el micrófono de este equipo. Y bueno. Ahora si hablemos de mi experiencia a grandes rasgos con este equipo. La verdad es un equipo bastante bueno. Tiene muy buenas características. Que rayan muchas en lo premium. Se acerca bastante sobre todo con su teleobjetivo. Como lo pudieron ver en los ejemplos. Puede tener una excelente fotografía a larga distancia. Sin perder calidad. O una pérdida de calidad mínima. En rangos de zoom razonables. Y además pues la calidad del sonido es muy buena. Pues se adapta bastante bien a los diferentes entornos. Ya sea de juego. Ya sea de multimedia o de música. Suena muy bien. Muy buenos brillos. Unos bajos bastante aceptables. Así que es un excelente equipo. Tanto para reproducción de sonido. Como reproducción de video. Sonido estéreo. Con un agradable tacto. Mi experiencia ha sido muy positiva. Un equipo que recomiendo bastante. Además que también pueden encontrar en diferentes ofertas en el mercado. Diferentes opciones. Y también en otros colores. No solamente en este tono beige. Así que échenle un vistazo al Realme 12 Pro Plus. Uno de los miembros más destacados de la familia Realme 12. Con una excelente cámara teleobjetivo. Pero que también toma fotografías en diferentes modos. Como el modo fotografía. Y el modo noche. Con una muy alta calidad. Características adicionales de este equipo. Bueno. Además de contar con Wi-Fi 6. Cuenta con conectividad. Como lo dice el nombre del equipo. Por este lado. Cuenta con conectividad 5G. Disponible. Bluetooth 5.2. Y NFC. Para facilitarnos nuestras tareas de pagos. Compras. Hoy en día es muy cotidiano eso. Además cuenta con una batería de 5000 mAh. Como les decía. Y su carga rápida es bastante destacada. Con 67 watts de carga rápida. Así que amigos de Portal Geek. Si tienen dudas o inquietudes adicionales sobre este equipo. No duden en dejarlo en la cajita de comentarios. Si les gustó este video. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Para que no se pierdan nuestros próximos videos. Agradecemos a la gente de Realme Colombia. Por haberme prestado este equipo. Un tiempo para que lo pudiera probar. Y detallar con más calma. Así que no siendo más. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!